Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Happy Love Family y en el vídeo de hoy vamos a ponerle un poquito de orden a todo este caos porque llevo meses queriendo meterle mano al canapé de mi cama pero realmente no sé ni por dónde empezar, pero hoy es el día, vamos a ponernos manos a la obra y así es como se encuentra actualmente, pues lo típico que vas metiendo, vas dejando y bueno mañana ya lo organizo y la semana que viene y bueno han pasado meses y meses y está todo hecho un poco desastre, veis que tengo 50.000 bolsas de Shein y es que las guardo cada vez que hago un pedido y tal, estas bolsas siempre me las guardo porque realmente me hacen un papel increíble, sirven absolutamente para todo me las llevo a la piscina, para recambios de las niñas, cuando salgo por ahí no sé, como que son muy funcionales, entonces me las guardo todas pero creo que se me ha ido un poquito de las manos, tengo cientos de ellas así que vamos a hacer limpieza y bueno, en estos casos lo mejor creo que es sacarlo todo absolutamente todo y empezar desde cero así que es justo lo que vamos a hacer, vamos a sacarlo todo y vamos a ver que nos sirve, que podemos retirar, que ya nos sirve vamos a poner un poquito de orden a todo esto antes de centrarme en que cosas retiro, que cosas me quedo y tal me voy a centrar en la limpieza del canapé y lo primero que voy a hacer es pasar la aspiradora porque siempre, aunque es un canapé cerrado, etcétera siempre se acumula polvo en las esquinas bueno, ya sabéis que el polvo es que en cualquier sitio entra así que lo primero es pasar la aspiradora y lo siguiente con un trapo de microfibra y esto, el pulverizador este es alcohol de limpieza que además de limpiar, desinfectar, me encanta el olor bueno, voy a pasarle el trapo por todas partes para quitar cualquier resto de polvo incluso manchas, que no sé, la verdad es que no sé como ahí podéis ver una de ellas había manchas como negras, como de grasa o algo así no tengo ni idea de cómo ha llegado eso ahí pero el alcohol de limpieza lo quita absolutamente todo y de forma muy fácil así que do el trapo, como veis y voy por la mitad del canapé así que le voy a dar la vuelta al trapo pulverizo de nuevo y continúo y no vayáis a pensar que estoy sola haciendo ese trabajo no, 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 por ahí anda mi pequeña ayudante colaborando a su manera, ya sabéis pero bueno, que no estoy sola en esto ahora sí, ya lo tenemos todo limpito así que la bolsa esta la voy a dejar tal cual porque en el interior hay más bolsas de viaje y tal es algo que no se usa muy a menudo desgraciadamente nos encantaría estar viajando cada dos por tres pero no es así, así que la voy a dejar tal cual y esta alfombra que tenía ahí guardada es una alfombra de pelo largo que no la uso como alfombra sino la uso sobre todo para hacerles fotos a las niñas sobre todo cuando eran más bebés era como el escenario que yo usaba para hacerles reportajes de fotos entonces, como ahora mismo es verano no se va a usar lo que voy a hacer es meterla en una bolsa de esta de vacío de aspiradora que luego vais a ver cuando se aspire lo bien que queda reduce su tamaño al menos un 70% queda muy reducida pero luego más adelante lo vais a ver porque voy a seguir y así luego las aspiro todas a la vez y voy a ir abriendo una a una cada una de estas bolsas que bueno, siempre que me las veis me preguntáis de dónde son son de Ikea aunque creo que las venden en cualquier chino o en plataformas tipo Aliexpress, Demo, Amazon pero estas en concreto son de Ikea esta primera bolsa contiene ropa de verano mía, vestidos bueno, ropa de verano así que lo que hago es sacarla toda y a mí siempre me gusta darle un lavado rápido antes de volvérmela a poner aunque en su momento la guarda se limpia lógicamente está toda limpia pero soy muy maniática en eso y siempre, tanto en la ropa de verano como de invierno cuando hago el cambio de armario me gusta darle un lavado rápido y en esta segunda bolsa tengo mantas que voy a hacer lo mismo que con la alfombra las voy a meter en una bolsa de estas de vacío para que me ocupen menos porque hasta el invierno que viene no se van a usar así me ocupa la mitad de espacio lo cierto es que estas bolsas son súper maravillosas llevan un cierre como veis y se cierran y luego con la aspiradora se aspiran se absorbe todo el exceso de aire que hay en su interior entonces se reduce el tamaño más de la mitad vais a ver son muy fáciles son del chino que estas se compran en cualquier sitio luego se tapa para que no se escape para que no cojan aire nuevamente y ya veis se ha quedado en nada y ahora voy a hacer lo mismo con esta otra que tenía la alfombra vais a ver como se queda se queda como una hoja de papel es increíble primero la cerramos para sellarla y luego la cerramos Voy a abrir la siguiente bolsa a ver qué contiene Porque para mí también es algo, factor sorpresa Realmente no me acuerdo de lo que he guardado de una vez para otra Pero esta la voy a dejar tal cual porque tenía todos los pijamas de invierno Las batas de estar por casa Así que esta la dejamos tal cual En la siguiente que abrí sí que tenía protectores de colchón, sábanas, nórdicos Todo eso, bueno fundas nórdicas más bien De cuando teníamos la casa de alquiler y la alquilábamos Así que tenía todo esto Lo que voy a hacer, bueno lo que he hecho más bien Es meterlo en bolsas de Shein Que yo os digo que son maravillosas como os he dicho antes Porque sirven para un montón de cosas Y en su exterior he apuntado lo que contiene cada bolsa Porque si no luego de una vez a la siguiente vez que abra la caja esta No me voy a acordar qué es cada cosa Entonces con un permanente vamos apuntando Sabana bajera o dos unidades del protector del colchón de 90 Etcétera, así es mucho más fácil para la siguiente vez En esta bolsa lo que voy a meter es Todas las bufandas, los gorros, los guantes de invierno Todo lo de invierno que realmente aquí el tipo de invierno que tenemos Esto no lo usamos prácticamente es más bien Para cuando viajamos a sitios nórdicos y todo eso Así que lo meto en bolsitas para que quede más organizado Cada uno lo de las niñas en una bolsa Lo de papá en otra, lo mío en otra Y todas esas bolsas a su vez en esta otra bolsa Para que quede ahí más resguardado Ahora lo que voy a hacer es descongestionar un poco el ropero Voy a guardar toda la ropa de invierno Bueno, toda no realmente porque no me va a caber Pero la máxima posible Y a su vez una vez que tenga la ropa de verano que hemos sacado Una vez que ya esté limpia y seca La colgaré en su lugar Pero todos estos chaquetones y ropas y jerseys de lana Y todo eso Lo guardamos que realmente es lo que más me ocupa Y que no se va a usar hasta dentro de muchos meses Así que lo guardamos Y se queda un poco más libre el ropero ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí Es momento de recolocar todo en su sitio Colocamos primero las bolsas estas Esto es un poco como jugar al Tetrix Tienes que ir encajando piezas De manera que se optimice lo máximo posible el espacio Así que, pues bueno, fui cambiando Esto va debajo No, mejor esto por arriba Mejor esto lo meto en esta esquina Ya os digo, es como un juego Al final quedó así Estoy muy contenta del resultado Creo que está mucho más organizado Y además que es una faena que llevaba meses queriendo hacer Y como que me la he quitado ya de mi cabeza Y estoy muy contenta de cómo ha quedado Me deshice de todas esas cosas que no me hacían falta Que llevo años sin usar Y me quedé solo con lo necesario Y ahora voy a meterle mano Ya que estamos en todo esto de la ropa Y de la organización y demás Voy a meterle mano al ropero Que también le hace falta Porque también en estos últimos meses Se ha ido acumulando Hemos ido dejando por ahí cosas que no deben de ir ahí Así que es momento de quitarlo todo Limpiarlo Y nuevamente poner en su lugar Las cosas que sean de ese sitio Y lo que no haya ahí Guardarlo en su lugar correcto Ya veis que tengo cajas Bueno, lo típico que vas dejando Vas dejando Y al final pues se queda ahí Por demasiado tiempo Voy a pasar la aspiradora Primero que todo Bueno, realmente aquí solo paso la aspiradora Porque como es madera natural Aunque está tratada Y en su día la barnizamos En varias capas y demás Pero no me gusta tampoco mojarla Prefiero pasar simplemente la aspiradora Porque realmente Perdón Realmente esto solo acumula polvo Pero tampoco acumula otro tipo de suciedad Hago lo mismo en el suelo Paso la aspiradora Y lo que sí voy a hacer es fregar Este trocito de piso Con la fregona súper escurrida Porque lo he dicho Para que Como es madera natural Para que no coja humedad Y voy a aprovechar Para colocar este ambientador Que compré en el Mercadona Hace ya algunas semanas Y que todavía no había estrenado No lo he probado Era como una novedad Yo ya sabéis Las que me conozcáis Que soy muy adicta a los olores A los aromas Me gusta probarlo todo Así que vamos a probarlo Y dentro de unas semanas Os cuento a ver que tal Y así quedó el resultado La verdad es que Quedó bien Estoy satisfecha Por la parte de arriba Dejé todos los vestidos de verano Ya están limpios Secos y demás Porque han pasado varios días Desde que empecé este vídeo Por ahí hay cosas entre tiempo La sudadera Los chándalos Dejé tal cual Porque alguna noche de verano Quizás todavía te hace falta Ponerte alguna sudadera Por ahí hay ropa de la más pequeñita Por ahí puse gorras Bañadores Y demás En la parte de abajo Están las chaquetas Porque no me caben En ningún otro sitio Y esta zona libre Es para que Mi marido pueda colgar Sus prendas O también para dejar Las bolsas de la playa Y demás Y nada Espero que os haya gustado De ser así No olvides de regalarme un like De suscribirte Y nos vemos pronto En un próximo vídeo No olvides de regalarme un like